En estas condiciones se encuentra la banqueta de la calle Paraíso 1 del fraccionamiento Condesa en el puerto de Acapulco. Este registro de la Comisión Federal de Electricidad desde hace semanas se encuentra destapado. Como se muestra en las imágenes, el registro se ubica en la banqueta por donde tiene que caminar el peatón. Hay cables que bajan de un poste de luz y otros más que salen del registro. Los vecinos han realizado reportes a la CFE, sin embargo, no han sido atendidos. Esperan tener una respuesta positiva y a la brevedad de la CFE para que pueda corregir el desperfecto y tapar el registro para que puedan caminar por la banqueta. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias. Gracias.